Un espacio más que se recupera en la ciudad, un municipio que no sólo tiene la mirada en el centro, en determinados barrios, en Alto Comedero, como recién decía, llevamos invertidos cerca de 600 millones de pesos, la avenida Forestal, la Quiaca, 150 hectáreas, 27, bajo éxodo este parque, que realmente es un ejemplo que tiene que ver con cómo estamos viviendo los jujeños. Nos estamos apropiando de los espacios públicos, cuantos los espacios públicos estaban vandalizados, se había apropiado la violencia de los espacios públicos, entonces recuperar la paz tiene que ver también con empezar a recuperar espacios que los comparta la gente. Recién hablábamos con el papá de unos chiquitos que nos regalaron flores y que están contentos de poder, no es cierto, utilizar este predio. Así que realmente felicitarlo al intendente por esta iniciativa que es muy buena y que es un lugar muy importante como Alto Comedero en donde tenemos la decisión, provincia y municipio, de poner más en valor este barrio que es tan populoso y que la verdad da para mucho más.